Esloras, vas a ver barcos Vamos a hablar de la Eclipse 19, embarcación sobre la que estamos montados En esta versión open, que es una versión divina, emblemática de la astillera arcoiris Pero en este caso, ya en una reedición que ellos hacen de la Eclipse 19 Con un nuevo tipo de fondo, con un nuevo formato de punta cuadrada Que genera mucho más espacio Con una eslora similar a la anterior, la anterior era de 5 metros 60 Esta de 5 metros 70 y una manga de 2 metros 40 Generando un espacio interior verdaderamente superior a la versión Sport Por otra parte, considero yo que compite tranquilamente con una embarcación de 20 pies Porque el espacio interno que tiene y la distribución es fantástica Pero además, incluye una característica completamente distintiva Que en el segmento se valora muchísimo Es el baño, en la embarcación, en la consola del acompañante Donde a una primera mirada, creemos que no tiene nada Se abre la puerta de la consola Y encontramos un baño de dimensiones reducidas Pero muy útil a la hora de ir con chicos o mujeres para poder utilizar Una de las grandes virtudes, una nueva tendencia que incorporan estas esloras Ese baño que vos decías y la amplitud de todo el coque Si, yo creo que es la característica más destacable Además de poder hablar también del concepto de seguridad que tiene esta embarcación Si podemos ver el frente de ataque Yo así lo denomino Que es la forma de la prueba De la B de prueba Como ataca, ataca muy bien a las olas Que en nuestra zona donde tenemos oleaje muy alto Cuando se viene una tormenta O en la zona de posadas, por ejemplo O en las zonas donde se forman lagos Y hay vientos Y se forman olas altas Esto es más que importante ¿Por qué? Porque podemos atacar una ola La embarcación va a chocar a la ola Y va a saltar inmediatamente Mientras que otras embarcaciones De un puntal menor Con un frente de ataque más plano Van a tener la tendencia A querer tomar agua Estas repelen por completo Es decir Quiero destacar la navegación segura En cuanto a equipamiento interior Y disposición interior Tiene un asiento en forma de L Muy pero muy cómodo Tanto para... Si van pocas personas Que una puede ir acostada En el asiento del acompañante Mirando hacia la popa O por otra parte Si van 4 o 5 personas en el cockpit Que puedan ir totalmente cómodas Y además Genera un entorno Parecido al de un living ¿Si? Y podemos compartir De un modo Mucho más amistoso Y mirándonos Por así decirlo Entre todos O con la disposición De la mesa De cockpit que viene Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo La embarcación es un Mercury 150 HP De 3.000 centímetros cúbicos Y 4 cilindros Es el motor 150 HP En sus líneas generales Es la potencia Que nos va a permitir Desarrollar el máximo En su máximo esplendor Esta embarcación Tanto para paseo Como tener una muy buena Salida al planeo Y por otra parte Tener la capacidad De poder hacer Wave, esquí Tirar un gomón O hasta tirar Dos esquiadores El rango de potencia Admitido Es de 115 150 HP En lo cual En ninguno de los casos Queda corto Si yo tuviese que recomendar Un motor Es de mínima El 115 CT Que es el de pata grande De Mercury O un 130 de Yamaha Un 140 de Suzuki O un 150 de cualquier marca Y el resto del equipamiento En lo que es Accesorios de navegación Y demás Bueno la embarcación Viene Depende con el motor Que nosotros elijamos En el caso de ser Mercury Vienen con Relojería analógica Muy completa De 5 relojes Y en el caso De ser Yamaha Ya viene Tanto en el 150 Como en el 200 O incluso en el 115 La cual admite Esta embarcación Nos va a traer Una pantalla digital Tapizados Los tapizados Son de la máxima calidad Disponible en Argentina Con una cuirina náutica Con una cuirina náutica Que lo que hace es Simular ser una tela De una textura Muy linda al tacto Es un poco más fresca También Antirrayos UV Tiene Antihongos Y todas las características Que una Lona náutica Debe tener Pero además Con la estética Moderna Que es una tendencia Que viene Desde los Estados Unidos O a nivel mundial Se está ocupando Este tipo De De query ¿Cómo se posiciona En el segmento De las 19 pies? Y se posiciona Como una de las Embarcaciones De las 19 pies De más alta gama De hecho Tiene un distintivo Por sobre todo El resto De la gama De hecho Eclipse Mismo Tiene también Sigue manteniendo Y se sigue fabricando La 19 de línea Sport Sin embargo Esta es un concepto Distinto Más equipado De mayor Franco bordo Y también Mucha más altura Interna Y podemos sentir Una fortaleza Superior A todo el resto De las embarcaciones De 19 pies Comunidad Exitosa marca Comenzamos Comenzamos detallando Sus principales Características Lo hacemos Como siempre Por su eslora La que es De 5 metros Con 70 Con una manga De 2 metros Con 40 El puntal De esta embarcación Es de 1 metro Con 21 centímetros Y el calado Con motor abajo Es de 22 centímetros El peso sin motor Es de 1.100 kilogramos Y tiene una potencia De hasta 150 HP La capacidad De combustible Es de 110 litros Y la habilitación Es para 6 personas Como mencionábamos Al principio Esta es la versión Open De la Eclipse 19 SS Integrante De la nueva línea De lanchas De arcoiris Una embarcación De diseño moderno Con marcadas líneas Deportivas Y una gran personalidad Responde a las nuevas Tendencias De pruebas más cuadradas E ingreso al cockpit Por popa A través de una abertura Que se ubica Del lado de estribor Esta lancha Se destaca Por la generosa manga Lo que da Una gran amplitud Interior Como así también Es una embarcación Con un gran franco bordo Lo que la transforma En muy segura Y seca A la hora de navegar En marejada A bordo Da la sensación De estar navegando En una lancha De mayor porte El equipamiento Es full Con gran calidad En la tapicería Revestimientos Y todos los pisos Vienen con alfombras sintéticas Y Volvo De excelentísima calidad La configuración interior Presenta una amplia proa Con asientos Para cuatro personas La misma Gracias a un suplemento Que se puede agregar En la parte central Se convierte En un amplio E invitante solarium Ya en el cockpit Dos butacas Ergonómicas Giratorias Y con regulación De altura Para el timonel Y el acompañante En popa Un asiento enterizo De banda a banda No podemos dejar De destacar El sistema de audio Con parlantes La barra de esquí Cornamusas embutibles Y botazo En acero inoxidable Entre otros accesorios De origen Para proteger Las distintas partes De la embarcación Y para asegurarnos Un normal funcionamiento Colocamos WD40 En este caso En la escalera Telescópica de popa De tres tramos Y en las cornamusas Embutibles Que posee Esta moderna lancha La unidad Que probamos En esloras Está motorizada Con la máxima Potencia admisible En este caso Con un Mercury Cuatro tiempos De 150 HP Un motor americano De cuatro cilindros En línea Y tres litros De desplazamiento Cuenta con hélice De aluminio De paso 18 pulgadas Y pesa 206 kilogramos Con esta potencia La Eclipse 19 Q10S Tiene un comportamiento Inmejorable Casco y potencia Se suman Haciendo de este modelo Una lancha Muy ágil Respondiendo eficientemente A distintas condiciones Del agua A 3800 RPM Lo que denominamos Velocidad crucero Promediamos Los 25 nudos A 5800 RPM Régimen máximo Llegamos a 43 nudos De velocidad El consumo Estimado A velocidad Crucero Siempre dependiendo Del estado Del río Y carga Está en el orden De los 16 litros Hora Concluyendo La Eclipse 19 Q10S Line Es una moderna Lancha full Del astillero Arcoiris Que se destaca Por su baño Compartimentado El alto Franco bordo Y con un plus Que cuando navegamos En ella Nos da siempre La sensación De estar en una Embarcación De mayor porte comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo ¡Suscríbete! ¡Gracias!